Conocer los indicadores de que nuestra relación de pareja ya no da más de sí nos ayudaría a evitar mucho tiempo de sufrimiento que no nos aporta nada. Mi nombre es Silvia Congos, soy psicóloga experta en autoestima y relaciones de pareja y en este vídeo te voy a contar cuáles son las claves para identificar si tu relación ya no tiene futuro. Una de ellas es que con tu pareja ya no compartes casi nada en tu tiempo libre. No os gusta hacer lo mismo, no tenéis los mismos hobbies o las mismas aficiones con lo cual cuando tenéis tiempo para pasar de manera conjunta no lo compartís. Otra clave es que cada vez que tenéis que hablar de un tema en el que no estáis de acuerdo acabáis enfatados en discusiones enormes en las que os hacéis daño y no llegáis a un consenso, no llegáis nunca a un punto en común con lo cual acabáis sufriendo más de la cuenta. Otra clave es que muchas veces en las relaciones dejamos espacios en los que hay silencios y esos espacios son demasiado grandes. No podemos dejar que los silencios acaben ocupando la mayor parte de nuestro tiempo o que duren días o incluso semanas. Eso es muy doloroso y muy destructivo. Otra clave también es que te preguntes si hay admiración hacia tu pareja. Cuando tú sientes que has dejado de admirar a la otra persona, poco más os queda que compartir y que construir. La última clave para identificar si estás en una relación que ya no tiene futuro es que la mayoría de veces estás focalizado únicamente en lo que no te gusta de esa persona. Por lo tanto, si te das cuenta de que encajas en una relación en la que se dan esas cinco circunstancias, es probable que lo mejor sea que no inviertas más tiempo en esa relación y que te desprendas de ella. Gracias por ver el video.